Bien, este que veis por pantalla en esta foto soy yo, con 18 años, ganaba 500 euros al mes y me sentía totalmente incapaz de poder ganar más dinero. Y esta otra foto soy yo, 3 años después, con 21 años, ganando 25.000 euros al mes, sintiendo que es mucho más fácil de lo que la gente se piensa llegar a esas cifras. Todo este diferencia entre un Sergio y otro, realmente no ha habido tantos cambios. Simplemente ha habido una serie de reglas, una serie de leyes que se han aplicado de la forma correcta y que te quiero compartir en este vídeo. Son en concreto 10 leyes, 10 reglas, que una vez las aplicas y pones el foco en ellas de la forma correcta, los resultados ocurren de manera inevitable. Veréis, antes de empezar recuerdo perfectamente el día en el que gané mis primeros 1.000 euros, que fue un mes que me acuerdo que estaba haciendo contenido en redes sociales y tenía diferentes fuentes de ingresos. Me acuerdo que tenía la fuente de ingresos de YouTube, tenía otros patrocinios, recuerdo por ejemplo que tenía un patrocinador de ropa de gimnasio en el cual le pagaba 50 euros al mes. Estaba súper contento con esos ingresos, pero obviamente saltar de ahí a ganar 1.000 euros al mes lo veía como una barrera enorme, que realmente no sabía cómo iba a ser capaz de conseguirlo. Después conseguí una colaboración en la cual cambiaron la forma en la que me pagaban y en vez de pagarme 50 euros o 100 euros o un fijo cada mes, me pagaban variable por cada venta que tenía. Con lo cual, lo que me daban era un código de afiliado y yo podía promocionar tantas veces como quisiera, como si fuera su propio comercial y me llevaba un 15% de cada venta. Y ese producto era un producto que se vendía muy bien y llegué a ganar ese primer mes 800 euros de afiliación con ese producto. Con lo cual, sumado al resto de fuentes de ingreso, hizo que ese mes ganara más de 1.100 euros. Eso para mí, chicos, tienes que entender que fue un antes y un después, fue sobre todo una rotura de creencias de lo que era posible y sobre todo fue un refuerzo en mi confianza, en mi capacidad y en el pensamiento y la imagen que tenía sobre mí mismo de lo que era capaz de hacer. Todas estas cosas que suceden, que parecen un poco arte de magia, realmente no deja de ser una serie de principios y una serie de reglas que puedes aprovechar tú aquí ahora mismo. Porque te diré una cosa, y esto aunque lo hayas escuchado más veces te lo tengo que repetir, y es que estamos en el mejor momento de la historia para cambiar por completo tu situación económica. Me da igual si me estás escuchando en un país de Latinoamérica, si estás escuchándome desde España o si estás escuchándome en el norte o en el sur, me da igual. Realmente estamos en un momento en el que gratuitamente tú puedes ver este vídeo. Puedes acceder a una información que es muy interesante y una información que realmente, aplicada de la forma correcta y utilizando tú las propias herramientas que tienes al alcance de tu teléfono móvil, puedes usar a tu favor para ganar dinero. Y de verdad, no penséis que yo te venga aquí a vender una fórmula, una metodología, un paso a paso que te haga ese atajo para ganar ese dinero, porque sinceramente no existe. Como dice Warren Buffett de una forma muy inteligente y magistral, el camino rápido es el camino lento, porque el camino lento es el único camino. Esta frase, cuando la escuché, fue como un golpe literalmente a mis creencias y era, hostia, qué razón tiene, qué forma tan elegante de explicar un concepto que me ha costado tanto tiempo explicar a la gente. He visto una y otra vez al lado mío gente que ha intentado proyectos que han avanzado muy rápido, pero esto es como la metáfora o la historia de la tortuga y la liebre, que la liebre va avanzando muy rápido, luego se sale del camino, luego vuelve, mientras que la tortuga va dando paso a paso hasta que se acerca a la meta. Y nosotros realmente tenemos que actuar como tortugas, porque esa es la forma que nos va a asegurar el éxito, no solo en el momento, sino nos va a asegurar un éxito en el largo plazo, un éxito mantenido en el tiempo, que yo creo que es lo que todos queremos aquí. Entonces, para empezar, la primera regla que tenemos que entender es dónde tenemos que poner el foco. Nosotros, como seres humanos, tenemos una cantidad de energía que podemos dirigir en diferentes direcciones. Y muchas veces, por culpa de la inexperiencia o por culpa de no entender cómo funcionan los resultados, ponemos el foco en el dinero, ponemos un foco, el foco en el resultado, en vez de poner el foco en lo que genera ese resultado. Al final, el resultado puede surgir por muchos factores que no tenemos el control, como por ejemplo, las circunstancias del mercado, por ejemplo, la persona a la que le vas a vender, el momento en el que se encuentra, o incluso tú cómo te encuentras como persona o profesional en el sector en el que estás haciéndolo. Pero lo que sí que puedes poner foco en cualquier momento es en el input que tú metes a esas acciones. Es decir, en aquello que tú aprendes, en aquello que tú sabes hacer y en las decisiones que tú tomas cada día en dirección a ese objetivo que tú tienes, que en este caso es ganar más dinero. Entonces, si tú estás empezando, si estás en tus 20, si eres una persona joven o que estás empezando en el emprendimiento y quieres elegir el camino lento, que es el único camino como hemos hablado y el camino más rápido, tienes que poner el foco cuanto antes en aprender nuevas cosas, en tener nueva información y sobre todo, si esa información no la pones en la dirección correcta y no actúas con esa información, lo que va a provocar es que no vas a aprender nada en cuanto a habilidades. No se va a transformar en una skill que tú puedas tener en tu artillero para utilizar a tu favor y conseguir grandes resultados. Como bien dice Alex Ormuz en una frase, dice, el aprendizaje solo es aprendizaje cuando ante un mismo estímulo el comportamiento es distinto. Ante una misma situación que ha sucedido varias veces en tu vida, si tú reaccionas de una forma distinta, significa que esa información nueva que ha entrado la has aplicado en la vida real. Y si no la aplicas, no sirve absolutamente nada. Por eso siempre digo que en estos vídeos lo importante realmente no es escuchar, sino es escuchar, interpretar y actuar. Y con esta historia que te quiero contar, quiero pasar a la regla número 2. Ojito porque vienen curvas y es que muchas veces la regla número 2 lo que dice es que tienes que resolver problemas a personas que tengan mucho dinero o tienes que resolver problemas en sectores que tengan mucha demanda o que puedas tener mucha monetización. Es gracioso porque un mismo set de habilidades, como por ejemplo puede ser editar un vídeo, aprender a grabar, aprender a comunicar, aprender a vender un vídeo online, vendido a la persona incorrecta, puede hacerte pensar de que tu habilidad no vale dinero. Es decir, si mi habilidad de capturar la atención de la gente y de hacer crecer comunidades en redes sociales o aprender a cómo llamar la atención de las personas, se la ofrezco a una persona que no tiene recursos o que no le va a servir para tanto por su modelo de negocio, y le pido que por una consultoría estratégica de su negocio le pido 5.000 euros, va a decir, pero tío, eso es carísimo, no puedo permitírmelo. Sin embargo, si se le oriento a una persona que aplicando unos pequeños consejos puede mejorar un 2% una parte de su negocio, le reduzco 15.000 euros los anuncios que tiene que invertir en publicidad y encima le aumento las ventas un 3%, es decir, que le hace ganar 20.000 euros más, claro, esa persona ve los 5.000 euros como un auténtico regalo. Y fijaros que la propuesta y la información que yo tengo y la habilidad que yo tengo es absolutamente la misma. Lo único que la persona a la que le he dirigido y la que le he enfocado esa oferta son completamente distintas. Cuando descubrí esto, cuando descubrí que tú puedes elegir a quién le vendes, cuando descubrí que tú puedes elegir el nicho en el que te encuentras y el sector en el que tú eres una autoridad, en ese momento es cuando los cambios suceden y los resultados suceden de una forma inevitable. Buscar situaciones en las que los resultados en tu vida, el mejorar tus resultados, sucedan de una forma inevitable. Que no le dejes otra opción, lo arrincones a la vida contra una esquina de una pared y digas, o me da resultados o no te quedan más opciones. Y cuando ganas dinero hay muchas veces que tenemos dudas acerca de cómo gestionarlo. Hay muchas opciones que tienes como, por ejemplo, ahorrar, invertir en fondos indexados, invertir en criptomonedas. Pero hay formas que no se saben o que yo al menos no conocía y que son muy, muy interesantes. Hay un concepto que tienes que entender que se llama inflación. La inflación básicamente es que cuando tú tienes el mismo dinero constantemente, el precio en general del mercado va subiendo. Y ese porcentaje de inflación hace que tu mismo dinero, los mismos 1.000 euros, valgan menos, porque puedas comprar menos cosas con esos 1.000 euros. Para evitar esta inflación hay opciones muy interesantes que simplemente tener tu dinero en la cuenta del banco parado. Bitpanda Cash Plus es un programa donde tú depositas tu dinero y te remunera mínimo un 3,10%. Lo cual es súper interesante. ¿Por qué? Porque ese mismo dinero que llevas a tener ahorrado simplemente vas a poder meterlo en el que te va a dar una rentabilidad de mínimo un 3,10%. Y además ya sabéis que en el canal ya he colaborado en el pasado con Bitpanda. Es una empresa en la cual yo confío, la cual yo utilizo como cliente y que tiene un servicio excelente. Además ya hice otros vídeos en el canal en el pasado como por ejemplo uno que te voy a dejar en la descripción acerca de cómo invertir en criptomonedas para principiantes. En el que explicaba paso a paso cómo lo hacía yo, cómo invertía en estos productos financieros y cómo utilizaba uno de los productos que en este caso se llaman criptoíndices. Y que a día de hoy sigo invirtiendo todas las semanas de forma periódica. Es una empresa europea que está regulada y que vas a poder fiarte sin problema para poder meter tu dinero ahí. Y es que creo que esta es una muy buena forma de diversificar tu dinero. Pero encima poder depositarlo que te dé una rentabilidad con un riesgo limitado y además con una forma muy sencilla de poder activar o desactivar este plan. Así que si estás planteándote en hacer todo esto o en utilizar cualquiera de los otros productos financieros que tiene Bitpanda. Te recomiendo que te hagas un perfil ya nuevo en Bitpanda. Que puedas utilizar sus servicios y sus productos para que puedas empezar a gestionar tu dinero de una manera más inteligente. Te dejo aquí el link en la línea de descripción. Vamos con el vídeo. Tercera regla y tercera ley que me ha hecho propulsarme muchísimo en mis ingresos. Y que yo creo que fue una de las claves como os comentaba al principio para pasar de ese Sergio de 500 euros al mes al Sergio después de más de 20-25 mil euros. No es que sean personalidades distintas. Simplemente fue que puse foco en esta regla. Y esta regla es que intentes poner foco en acumular habilidades exponenciales. Hay habilidades que cuando sumas entre ellas no suman 1 más 1 son 2. Es que cuando sumas entre 3 por ejemplo suman 1 más 1 más 1 a lo mejor es 16. ¿Y por qué sucede este error matemático? Sucede porque cuando tú por ejemplo aplicas una habilidad en una dirección correcta como es comunicar o vender algo. Y lo sumas a otra habilidad como es por ejemplo marketing o por ejemplo ventas. Sucede que puedas montar un negocio que pueda ser un gran profesional en el mundo de las ventas. Es decir, puedas ayudar a otras personas a ganar más dinero con sus ventas o tú puedas vender tu propio producto. Con lo cual vas a multiplicar tu negocio. Y si a eso le sumas otra habilidad más como por ejemplo es a utilizar una cámara como la que estoy usando para lanzar este mensaje al mundo. Ya consigues acumular otra habilidad más que es la de este mensaje lo puede ver gente de la otra punta del mundo y encima puedo venderles un producto. Como digo antes no suma otro número más sino que lo que hace es multiplicarse. Si tú ves una oportunidad en la que puedes aprender a por ejemplo a escribir de forma persuasiva o que puedas aprender a comunicar o que puedas aprender a editar un vídeo o a diseñar una miniatura. O entender por qué, cómo funciona una inversión inmobiliaria o cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Que a lo mejor aún no le ves un encaje claramente en tu negocio. Paciencia. Espera porque después vas a poder conectar los puntos. Hay un discurso famosísimo de Steve Jobs que os recomiendo ver a todos que hizo en Stanford. Y en ese discurso uno de los puntos que comentó es que mires hacia atrás en tu vida y conectes los puntos que te han marcado en el camino. Yo recuerdo cuando iba cuarto de la ESO, tercero de la ESO, que me apunté de forma un poco por inercia a la extraescolar de debates escolares. Y estos debates escolares eran lugares, eran eventos, eran experiencias, eran torneos de oratoria. En los que yo tenía que estar con un traje, que yo nunca estaba acostumbrado a estar en traje. Tenía que hablar sin muletilla, sin decir, es que repeticiones, etc. Y encima tenía que convencer a un jurado, que no conocía, sobre un tema el cual ni defendía ni no, yo qué sé. Por ejemplo, tienes que estar en contra de la libertad de expresión. Y yo tenía que prepararme ese tema, sacar los mejores argumentos posibles. Y encima decir mi mejor discurso posible en tres minutos, sin poder pasarme porque si no me penalizaban. Con un público detrás, personas del resto de mi colegio, gente de otras clases que me daba vergüenza que me escucharan hablar en público. Y encima con un jurado juzgándote y poniéndote una nota. O sea, imaginaos el Sergio de entonces. La vergüenza que tuvo que pasar, los nervios que tuvo que pasar, el estrés tan fuerte que tuvo que superar. Yo en ese momento decía, bueno, esto, vale, sí, me da un punto más en lengua, pero realmente, ¿para qué voy a hacer esto? ¿Cuál es el beneficio real detrás de todo esto? Pero después entendí la realidad. Y entendí, conectando ese punto, que gracias a ese Sergio, luego le permitió a que el Sergio YouTuber se pudiera desarrollar con mucha mayor facilidad. Y que tuviera poca vergüenza hablar delante de personas desconocidas. O que tuviera poca vergüenza hablar en la calle y grabando blogs o grabando experiencias, grabando retos. Y que esos siguientes retos que me tocaran a partir de ese momento, como irme a México con un céntimo, me supusieran menos esfuerzo o menos salida de la zona de confort. Porque ya había hecho esa experiencia en el pasado. Lo mismo, por ejemplo, con editar un vídeo. Lo mismo con tener un poco de conocimiento musical. Todas esas cosas que a lo mejor piensas que no van a servir para mucho, luego conectas el punto y te das cuenta de que han servido para bastante. La cuarta regla es que te aísles de las personas que bajan tu frecuencia. Hay situaciones, hay contextos, hay personas que bajan inmediatamente la frecuencia en la que tú vibras. Y esto te habrá pasado cuando hay gente que tú propones algo en grande y te dice, ¿pero qué estás diciendo? O que hay gente en la que tú hablas sobre unas cifras y te miras raro porque no las ven ni posibles. Si tú te juntas con un contexto, yo creo que con esto podemos hacer una clave muy clara, y es tu entorno va a marcar radicalmente tu destino. Y si tú rodeas, te rodeas de gente que te impulsa, que te motiva, que habláis todos en grande y que penséis en grande, no te haces sentir como un loco, te haces sentir como un comprendido. Eso acumulado en el tiempo con el interés compuesto, si todas las decisiones las tomas con ese prisma, acaba resultando en que tus resultados en tu vida, las decisiones que acabas tomando son muchísimo mejores y acabas avanzando mucho más rápido. Y aquí pasamos ya a la regla número 5. Esto cada día a día de hoy sigo trabajándola y me sigue costando, y es, coloca tus unidades de esfuerzo en los puntos de más retorno. Las personas más inteligentes que conozco son aquellas personas en las cuales son capaces de ver que su tiempo es limitado, como el de todos, pero cada unidad de esfuerzo, cada minuto que dedican al trabajo, se lo están dedicando a una actividad que les va a propulsar en su proyecto a mucha mayor velocidad. A lo mejor, al principio sí que estaba bien que editar a los vídeos, pero ahí tiene que haber un punto en el que tengo que delegar la edición. A lo mejor hay un punto en el que seguir respondiendo correos electrónicos de soporte, a lo mejor es algo que en un primer lugar sí que me va a retorno, pero tengo que empezar a delegar. Es decir, cada vez tienes que dejar de hacer cosas y ponerte solo tu energía y tu atención en aquellas cosas que eres más importante. Vi un vídeo del CEO de Jim Shark, de Ben Francis, que él decía que había pasado por un montón de roles y que un día había dejado, había prescindido su puesto de CEO de la empresa siendo él el fundador porque se daba cuenta de que su papel más valioso, su labor más valiosa y la decisión que iba a hacer avanzar a Jim Shark de la forma más rápida era él saliendo de ese puesto de liderazgo. Fijaros, el desarrollo personal, el poco ego que tienes que tener para salir de CEO de tu empresa porque sabes que esa decisión va a hacer crecer aún más rápido la compañía. Esa es una auténtica locura. Regla número 6, que esta la veo fundamental, ya sabéis que soy un auténtico amante de la marca personal y es que si tú creas una marca personal en tu vida, te va a propulsar por completo. De verdad, me habéis escuchado muchas veces hablar de esto, pero es que no es simplemente los beneficios de un modelo de negocio, no es simplemente que te dediques a lo que hago yo. No sé si te gusta o no lo que hago yo, me da igual, no es eso el tema. El tema es que da igual lo que tú hagas, da igual cuáles sean tus pasiones, la marca personal, aprender acerca de esto, aprender acerca de esta habilidad, te va a permitir lanzar tu mensaje al mundo y que puedas hacer más amigos, puedas vivir más experiencias, puedas tener más oportunidades laborales, puedas aumentar tu utilidad en el sector, puedas aumentar las ventas en tu negocio, haciendo algo que te cuesta cero euros de inversión y que encima, encima de todo esto, te va a desarrollar personalmente una barbaridad, te va a hacer superar un montón de miedos, te va a hacer ser una mejor versión de ti mismo. Y eso se va a notar después en cómo lo hablas a tus amigos, cómo lo hablas a tu pareja, cómo eres una presencia de energía que irradia energía, que irradia confianza en uno mismo con tu entorno. Y eso va a beneficiarte a ti, va a beneficiarte a los tuyos, creo que es la mejor solución a todos los problemas de muchos profesionales realmente. De hecho, si te apetece aprender más acerca de marca personal, si te apetece aprender más formas en las cuales tú puedes ganar dinero con ello o quieres aprender los fundamentos, que sepas que siempre regalo un ebook en el primer link de la descripción y lo puedes descargar ahí totalmente gratuito en el que te cuento esto y muchísimo más. Y hay miles de personas que lo han leído ya y me han dicho que es una auténtica locura la información que se aporta ahí. Así que si quieres aprenderlo, te dejaré el link ahí en la descripción. Regla número 7 y esta la veo muy interesante y es algo que sucede siempre en todos los casos de los emprendedores. Y esta la escuché a Naval Ravikant en el almanaque que dice al principio la gente te va a pagar o vas a ganar dinero por tu tiempo, después te va a pagar por tu conocimiento. Porque hay veces, hay momentos en tu vida en los que tú tienes que dedicar un tiempo por hora y te pagan, yo qué sé, 6, 8, 10, 25, 40 euros la hora por una unidad de esfuerzo que tú haces en un trabajo, en un servicio como si fueras un empleado de una cadena, ¿no? Pero hay un punto en el que tú aprendes tantas habilidades, eres tan valioso en un punto que tu forma más rentable de producir no es dedicando horas de trabajo, es aplicar tu conocimiento, tu estrategia y tu toma de decisiones. Por eso os he dicho al principio, y lo he dicho al principio, la regla de que tenéis que poner foco en lo que sabéis y en lo que aprendéis y en lo que capturáis, porque cuanto antes paséis a este nuevo prisma de que te paguen por lo que sabes y no por el tiempo que dedicas, vas a poder generar muchísimos más ingresos, porque no tienes que cobrar por ahora que trabajas, tienes que cobrar por el conocimiento que sabes, y eso es exponencial. Eso dependiendo ya después del modelo de negocio que tú elijas tener y cómo elijas vender tus infoproductos, tus productos o tus servicios de consultoría, lo que fuera, te va a permitir generar unos ingresos totalmente distintos a los ingresos que generarías en un buen cargo, incluso aunque fueras directivo o una gran multinacional, seguramente ganarías menos dinero de lo que puedes generar si empiezas a cobrar por lo que sabes una vez pasas por el proceso de aprendizaje. Entonces, pon foco en aprender, pon foco en generar esas habilidades para llegar al punto en el que te paguen por lo que sabes y no por el tiempo que dedicas. Y la regla número 8 y última regla de este vídeo que te quiero compartir aquí es escucha siempre más de lo que hables. Por algo nos han puesto dos orejas y una boca, y aunque yo esté aquí hablando constantemente es algo que yo intento hacer. Hay veces que a lo mejor hablo más de la cuenta y soy una persona que cuando tengo mucha energía y cuando me cae bien o mucho una persona o estoy muy a gusto en un escenario o una situación, me sale solo el querer hablar y querer compartir mis ideas. Pero yo soy consciente de esta regla e intento aplicarlo siempre todo lo que puedo y es si tú hablas no estás dejando ese permiso a la vida de que te cuente que no hay información. Y al final tú vas a salir ganando en una conversación o en un contacto con una persona que acabas de conocer o que estás conociendo si dejas que esa persona hable más que tú. ¿Por qué? Porque esa persona se va a sentir escuchada, vas a generar más vínculo con esa persona y encima te vas a llevar todo el aprendizaje. Siempre se ha dicho que tienes que ser el tonto de la mesa, pues en esto siempre pasa igual. Siempre que tú te dedicas a hacer buenas preguntas, a interesarte más por el resto y ojo, a no prejuzgar a la persona que tienes delante, yo he aprendido cosas de muchísimos camareros. Simplemente por preguntar es una pregunta más allá de oye, ¿cómo has visto tú esta situación de no sé qué? Y que te dé un punto de vista. Muchas veces ese punto de vista me ha dado mucho más retorno que el punto de vista de una persona con muchísimos más resultados económicos. Porque, como digo antes, nunca sabes la persona que tienes delante, nunca sabes las circunstancias que ha tenido que superar, ese prisma que te puede dar totalmente distinto en base a sus experiencias y a lo que sabe, te puede cambiar y te puede dar unas píldoras que te van a venir genial en tu negocio. Entonces, chicos, sobre todo quiero que salgas de este vídeo con una idea, y es, quiero que pienses claramente la regla que hemos visto al principio de que el camino rápido es el camino lento, porque es el único camino. De verdad, quiero que seas consciente de todo esto y que el foco realmente tiene que estar puesto en conocimiento y habilidades. Si tú tienes claro esto y sales de este vídeo con eso, y te lo dejo de deberes para el próximo vídeo, os te prometo que los resultados en tu vida en el plazo de un año, por ejemplo, van a ser radicalmente mejores a que si simplemente persigues el dinero y persigues el estatus y persigues todas esas cosas que nos hacen sentir bien en Instagram, pero que realmente luego te dejan vacío por dentro. ¿Sabéis que es lo que me hace más feliz a mí en mi día a día? Cuando me paran por la calle y me dan las gracias por un trabajo que he hecho de forma dedicada, no el mes que más dinero he ganado. Porque es el momento en el que yo siento que cada unidad de trabajo, cada unidad de esfuerzo que he puesto, está puesto en la dirección correcta. Así que, chicos, sea cual sea aquello que te gusta hacer, sea cual sea tu oficio, esa profesión que has elegido de hacer, hazla con pasión, hazlo de la mejor forma posible, porque no sabes quién tienes delante y, de verdad, ya que pasamos por esta vida y vamos a acabar muriendo todos, al menos ese tiempo que pasas por esta vida, enfócalo y da tu 100% en dar lo mejor de ti en cada circunstancia. Ya no solo en tu trabajo, sino en tu relación, en cómo haces la cama, en cómo haces una cena, en cómo haces una conversación, en cómo escuchas a todo al 100%, porque ese tiempo lo vas a pasar igual teniendo esa experiencia. Entonces, pudiendo elegir entre hacerlo al 100% o hacerlo al 20%, qué tontería es no elegir hacerlo al 100%. Así que, nada, chicos, ponme por los comentarios con qué regla te quedas, cuál es la regla que más te ha gustado de todas las que he comentado y cómo lo vas a hacer tú para aplicarlas en tu vida y tener esos resultados. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces te vigilo y haz el cambio. Adiós.